Moni Vidente revela por qué le dio la hemorragia a Carmen Salinas y quién fue el culpable. En una de sus predicciones, Moni Vidente revela la causa de la hemorragia cerebral que sufrió Carmen Salinas durante su estancia en hospital. Moni revela causa de hemorragia. Una vez más, Moni Vidente hace fuertes declaraciones acerca del estado de salud de Carmen Salinas. En este caso hizo varias revelaciones sobre la causa que provocó el derrame cerebral que la gran actriz sufrió. Según la vidente sabe quién fue el culpable de todo esto. Fue a través del canal de YouTube del Heraldo de México que la clarividente cubana hizo estas fuertes revelaciones en base a sus predicciones. Tras haber anunciado en redes sociales la muerte de la gran primera actriz es como surge este video en donde la psíquica comentó absolutamente todo. Moni Vidente habla sobre el derrame cerebral que le dio a Carmen Salinas. La clarividente comenzó la transmisión de sus predicciones tomando el tema del estado crítico que sufrió la actriz y empresaria mexicana, pues tocó que es algo muy delicado cuando se trata de un derrame cerebral ya que se trata de una parte muerta del cerebro y obviamente es algo totalmente irreversible. Yo creo que un día antes o dos días antes estuvo soñando a su hijo Pedrito, y también a este el que le ayudaba mucho el chato. Yo creo que ella tuvo una visión con el chato días antes de que le diera el derrame, comentó Moni ante las cámaras del Heraldo. La psíquica cubana reveló el motivo por el que le dio la hemorragia cerebral. La hemorragia que le da es porque ese día se llenó de tristeza, estuvo muy triste, estuvo agravando pero la mente es muy traicionera, argumentó la psíquica. De acuerdo a lo que compartió en el canal anteriormente citado la vidente dice que es de suma importancia estar lo más tranquilos posibles. Comentó que al ser la mente tan engañosa es recomendable estar tranquilo, y no pensar en muchas cosas que no son favorables, pues a causa de la gran presión que se llega a tener puede ocurrir un derrame cerebral. De acuerdo con la vidente Carmen Salinas se encontraba muy preocupada por diversas situaciones. La clarividente revela la razón por la que la hemorragia fue muy fuerte para Carmen Salinas. Durante la transmisión Moni dejó en claro que las hemorragias siempre suelen ocurrir siempre que se toma un baño o mientras uno se encuentra dormido casi siempre te dan bañándote o dormida, comentó ante las cámaras. Yo veo que la situación va a estar complicada todavía los médicos no dan muchas esperanzas, yo tampoco veo muchas esperanzas, dijo antes de darse a conocer la noticia de la muerte de la actriz. A ella le ocasionó más fuerte porque se cae, afirmó la clarividente. Compartió que ella vía que Carmen Salinas ya comenzaba a ver a su hijo Pedrito y a su difunto amigo, yo creo que Carmelita ahorita ya está viendo a su hijo, al chato, ya está platicando con toda la gente que ya se fue, dijo. Punto Moni Vidente predijo que no veía ninguna esperanza de vida antes del deceso de la actriz. A lo largo de la transmisión del heraldo la clarividente dijo que fue muy fuerte la hemorragia cerebral que Carmen Salinas estaba sufriendo, que gran parte de su cerebro había muerto, y ya era totalmente imposible hacer algo al respecto. Pues se trata de una contusión irreparable punto afirmó que no veía ninguna esperanza de vida para la actriz mexicana, yo no la veo con muchas esperanzas de vida fueron las palabras que salieron de la boca de Moni, pues en ese momento era tan crítica la situación que las probabilidades en sí eran completamente nulas. La clarividente reconoció que Carmen Salinas era el pilar de su casa. Moni revela causa hemorragia. Moni conmovida con el estado crítico en el que se encontraba Carmen Salinas comentó que ella era el pilar de su casa, y una persona en que mucha gente encontró apoyo, Carmelita es el pilar de su casa en todos los sentidos, económico, en cuestión de ayudar a todos, a sus hermanos, comentó la clarividente. Compartió que era una mujer ya muy trabajada, se esforzaba mucho y trabajaba bastante pues a sus 82 años de edad era notorio, y evidente que en cualquier momento su salud se vería afectada más no se esperaba que fuese a causar algo tan grave que terminará arrebatándole la vida. La actriz mexicana fue víctima de una hemorragia cerebral que fue causada repentinamente. Hasta el último día en su vida estuvo trabajando fue la prueba de que después de que ella llegó de grabar se puso a ver la novela, se bañó y es cuando le da el derrame totalmente o la hemorragia mejor dicho que definitivamente es irreversible, agregó para el heraldo. Yo creo que fallece alguien más, o sea la visión que tengo yo es que viene falleciendo otra persona que también es actor y cantante de ahí de Televisa, compartió para las cámaras del heraldo. Es por ello que la vidente invita a que ya comiencen a tomar medidas espirituales en la televisora para que el ángel de la muerte abandone ese lugar. Gracias por ver el video.